Nadie te rescatará Si el barco es fuego Nadie te escucha Todo lo que te prometió Fue solo amor Tus fantasías ¿Qué te parece? El nueve de infiernos Cinco y seis grados Seguiré Nunca ya vas a poder pisar A Buenos Aires Aldea Chica No vas a poder sonreír Aquellas fiestas De poderosos ¿Qué te parece? El nuevo infierno Sin tus esclavos Adiós A Buenos Aires ¿Qué te parece? La vida Mira Los malos Estasucas Seguiré Tienes ¡Gracias! 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 Bien lejos, cuentos que lloran su sueño Cuentos que sacaran su suerte Te daré ojos de fuego No es mi dios sin que hablar Somos sol, sombradura y tierra Agua y sal, barrio profundo Resistir la invasión con las carnes Bien lejos, cuentos que lloran su sueño Bien lejos, cuentos que sacaran su suerte 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 Jaime piensa en la ciudad, va cruzando Buenos Aires Solo un niño en algún lugar está Otros ya lo han intentado Juntos queman los carros Yo la quiero encontrar La ciudad que brilla en oro Vuelta de cristal Vuelta de cristal Vuelta de cristal Voy a esa expedición Hacia la ciudad encantada Hacia la ciudad encantada Que agua arda en el sur Que agua arda en el sur Que agua arda en el sur Su carta nunca llegará Su carta nunca llegará Su mano es una traición El sueño de toda su vida Lo domina su rencor Yo la quiero encontrar Que agua arda en el sur La ciudad que brilla en oro Puertas de cristal Puertas de cristal Puertas de cristal Puertas de cristal Voy a esa expedición Hacia la ciudad encantada Que agua arda en el sur Que agua arda en el sur Que agua arda en el sur Su Hacia la ciudad encantada Luego descubre una La ciudad encantada Y recuerda una Tierra la ciudad encantada El sueño de todo La ciudad encantada En la ciudad encantada Deja la ciudad Como un centro Alcantar Partiene la ciudad mayor Vuelta de cristal Atardecer y volver Su tegozo en el auricular Sintiendo las heridas Pequeñas fuerzas que me harán cantar Y el sueño es un disco Y que duermas bien Que florezas bien Y el miedo es tu espalda Que lo sientas bien Que te pierdas bien Al lado hay pies Y en la pantalla todo lo genial Deseando lo que no va a ser Nunca llegas el final feliz Y el sueño es un disco Y que duermas bien Que florezas bien Y el miedo es tu espalda Que lo sientas bien Que te pierdas bien Que te pierdas bien Gracias por ver el video 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 Canta y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!